¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, yo soy el Dito Mechas y hoy vamos a reaccionar a la fusión de Kale con Caulifla. Ya sabéis Kefla, nuestra Kefla que tanto nos gustó, que mola tanto la verdad, esa fusión con los pendientes, arcillos, potara y pues vamos a reaccionarla, es una escena diferente, distinta, pero se me ha ocurrido reaccionarla ya que, pues bueno, es un poco distinto, ya sabéis, por así decirlo, como siempre, porque ya sabéis que la escena más importante se la llevan siempre Goku, Vegeta, Gohan, Kexi, Cell y alguna vez Trunks, tal, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco distinto para salir así de lo normal y espero que eso os mole muchísimo y pues poco más que decir, ¿no? Ya sabéis, os dejo mi Instagram por pantalla y sobre todo, pues si os mola, ya sabéis lo de siempre, ¿no? Dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita porque, bueno, a veces, a veces a YouTube le da la gana de avisar. Y ahora sí, vamos con la intro. Pues bueno, amigos, vamos a empezar ya a reaccionar. Ya sabéis, una escena la cual tengo bastante interés de reaccionarla y pues como siempre, ya sabéis, primero el japonés, luego el castellano y el latino, la fusión de Kaolifla con Kei, ¿vale? Kefla. Empezamos fuerte, ¿eh? Joder, con Brawly minita, ¿eh? Una cara de mala hostia. Bien, muy buen ahorita. No, no, no es increíble. El increíble era el japonés. Dios. O sea, la diferencia es abismal, no me jodas. O sea, el grito del japonés con el castellano. Además, es que parecía incluso que ese final, no sé, o sea, con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero que, pues, o sea, al final, Kei, que sí, que ahí parece que tenga 50 años, Kei, pero, o sea, no. O sea, Kei es súper joven. Lo que pasa es que se ha transformado ahí en modo terrán con la cabeza, ¿no? Pero parecía que, no sé, como una voz muy, muy, muy mayor. Muy, muy, muy mayor. Y gritando bastante, joder, que me ha recordado los gritos de, 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 de los 90, tío, de Dragon Ball. Que me ha... burra. ¡Hombre, esto ya cambia bastante, eh! ¡Buah! Y yo esos gritos de desesperación más flipados. Esos gritos para arrancar luego con fuerza el grito. ¡Buah, dios! ¡Súper Saiyan, God, God 2! ¡No esperaba que pudiera transformarse en Super Saiyan, Dios! Ni yo, creía que todavía no estaba recuperado. ¡Esa técnica no me será útil contra ustedes! ¡Hacen una buena combinación! ¡Se acaba de transformar en un Super Saiyan, Dios! ¡Bua, Dios! ¡Bua, esa escena es... La verdad que Pablo en el doblaje castellano está a otro nivel. Está a otro nivel, la verdad. Esta escena, última escena, la verdad que ha estado bastante más igualada. ¡Venga! ¡Kifla! ¡Venga! ¡Kifla! Un poco raro el voz de Kale Pero... Eso, eso, me refiero a eso Bueno, la verdad que De momento También esta tercera Podemos decir escena No está mal, no está mal Creo que ha estado bien O sea, más o menos Se ha comportado, ¿no? Ha estado en una línea Más o menos regulada Ojo Oye, champa, champa está Cagadísimo Wow Dios, tío Y bien Pablo, tío Es que es muy bueno también Dijo que falta Mario, tío Que es el dios Ese último Me parece El mejor, tío A ver La entrada ahí pica Oh, me mola el... Ya no me acordaba, es verdad Que se escucha Las dos voces Sí, sí, sí Claro, como pasa con Villito Y Golgita creo también Claro Los potala por fin No sabe nada No puede ser ¿Os sabéis? Ya no soy Ni Kery ni Califla Soy Kefla ¿Qué? Por fin me hacen caso Y usan los potala Que raro No sé, parece que uno de los vea Era un hombre Imposible Muy grave Ojo Que guapo que tal Los arcillos Los arcillos Los arcillos Pero porque se escucha Tan diferente O sea, se escucha Muy diferente Ahora vamos a escuchar latino Pero se escucha Muy diferente el castellano Tanto la anterior Como esta Con el japonés Y la anterior Con el japonés Y con el latino O sea, es muy raro Le han puesto las voces Como demasiado Robóticas Y muy graves Joder, es que si parecían Bastante las voces Y japonés No, está claro Que Kefla Contró Otro nivel Vale Vale A ver el narrador El latino Gracias a los arcillos Keil y Kaulifla Se fusionaron Para crear Una nueva guerrera Llamada Kefla Buah La verdad que Para mi el narrador Ha sido como más La imprimió un poco Más de epicidad El latino Pero si que es verdad Que en el latino Por ejemplo No ha dicho Potara Ha dicho solamente arcillos Que bueno Que vosotros Obviamente lo entendéis En el castellano Si que ha dicho Arcillos Potara Pero Bien, bien, bien Pues bueno amigos Ese ha sido el final del vídeo Espero que os haya molado Mucho la reacción Igual creo que Kefla Tiene uno de los Momentos más Yo creo Batalla más Espectacular De Dragon Ball Super Y pues bueno Todavía además Queda el Ya sabéis El Kamehameha ese Que hace En Goku Ultra distinto Pero todavía no dominado Y que se puede también Reaccionar Porque es una escena También muy épica Así que por nada Espero que os haya molado Mucho esta fusión De Kefla Y ya sabéis Ponerme en los comentarios Que otras reacciones Que queréis que traiga Y espero que le deis Un pedazo de like Si os mola el vídeo Dejaré mi track por pantalla Y no olvidéis Suscribiros Porque así Pues me alegráis un montón Y ya sabéis Que también tenéis La posibilidad De uniros A los VIP del canal Que tenéis un montón De ventajas Que podéis disfrutar Y ahora sí Ya me callo Nos vemos En el próximo vídeo Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!